Hola, bienvenidos a mi canal a todos. Estoy muy contenta por este video porque ya se acercan las fechas de celebración, navidad, año nuevo y aquí en Estados Unidos mañana se celebra el día de gracias. Y aprovechando de que la calabaza está de temporada, pues quise compartirles con ustedes un pie de calabaza. Siempre utilicen la calabaza que ustedes deseen. Yo voy a utilizar estas calabacitas que están aquí porque me parecen más dulces, pero pueden utilizar la que ustedes deseen, la que tengan en su localidad y pues eso es simplemente al gusto. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace este pie de calabaza. Acompáñenme a verlo. Para comenzar con esta receta vamos a empezar a hacer la corteza de esta y estoy utilizando dos tazas de harina de trigo integral. Yo siempre utilizo integral en todo. La vez pasada se me olvidó mencionarles en el video de para pan de muerto, pero siempre asegúrense de que sean integrales. No usen ingredientes refinados porque esto no es bueno para ustedes. Pero bueno, eso es cuestión de cada quien. También estaremos utilizando media cucharadita de sal fino. Y también estaré agregando una cucharada de azúcar de coco. Tú puedes utilizar también azúcar de caña o un azúcar que no sea refinada. Posteriormente ponemos todo en la procesadora para que se mezclen. Si tú quieres también lo puedes hacer a mano, solo que es más tardado, así que yo prefiero hacerlo en la procesadora. Pero de igual manera te va a salir tu pie bien. Y posteriormente estaremos agregando un cuarto taza de aceite de coco, pero este asegúrate de que esté frío porque realmente lo que queremos conseguir del aceite de coco es que haga una textura como la mantequilla. Entonces si lo haces líquido pues no nos va a servir mucho. Y posteriormente estaremos utilizando una cucharada de vinagre blanco. Y también agregaremos de 4 a 6 cucharadas de agua helada. Yo agregué 6 cucharadas de agua. Esto va a depender de la consistencia de la masa. Ponemos todo en la procesadora nuevamente y despegamos lo que se nos peguen a los bordes de nuestra procesadora. Ahora yo puse en la licuadora 2 cucharadas de chía y lo que hice fue agregarle 4 cucharaditas de agua por cada cucharadita de chía. O sea que agregué 8 cucharadas de agua y los dejé por 10 minutos a que se hidrataran para poderlo utilizar y posteriormente lo agregué aquí en este procesador para utilizarlo como huevo. No sé qué pasó con la cámara, quería grabarles este proceso y no se me grabó pero ya les he enseñado en otros vídeos cómo se hace y simplemente este es nuestro sustituto de huevo. También puedes utilizar linaza pero para esta receta yo prefiero chía porque me gusta más que el sabor es más suave. Y posteriormente vamos a ponerlo todo nuevamente a que se mezcle bien en la procesadora hasta que quede una consistencia homogénea, que se integre todo bien, que se pegue así como de masita, que todo se integre. Entonces quiere decir que ya está. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un papel film grande y lo vamos a poner sobre nuestra superficie. Lo vamos a envolver en este y lo que vamos a hacer es medio amasar nuestra masa, nuestra corteza para que se integre todo muy bien y más o menos como vamos a dejar de 3 centímetros de grosor esta masa y lo vamos a cubrir bien. Y lo vamos a llevar al refrigerador por una a dos horas o también lo puedes dejar toda la noche si así lo deseas. Ahora con un cuchillo afilado vamos a cortar la calabaza y con mucho cuidado que no te vayas a cortar. Primero inserta la punta en la calabaza y posteriormente hazle un corte sumergiéndolo, haciendo presión y ya estará partido por la mitad. Ahora te hago hincapié de que sea filoso el cuchillo porque si no se te puede resbalar y puede ser peligroso así que ábrala con mucho cuidado. Ahora que ya la hemos cortado por la mitad vamos a sacarle nuestras semillas y posteriormente vamos a cortar nuestra calabaza en trozos más pequeños para así una vez que estén listos los vamos a llevar a nuestra vaporera y lo vamos a dejar ahí hasta que se cocinen. Si no tienes una vaporera también lo que puedes hacer es cubrir nuestras calabazas de agua pero hasta la mitad de estas. No la vayas a cubrir totalmente de agua nuestras calabazas y ya esperas a que estén de igual manera. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de harina sobre una superficie y vamos a agarrar nuestra masa. Ahora que la sacamos del refrigerador asegúrate de que esté a temperatura ambiente y que no esté muy fría y lo que vamos a hacer es amasarla solamente un poco para darle una consistencia y lo que vamos a hacer también es formar una ruedita, una bolita. Le vamos a pasar el rodillo y lo que vamos a ir haciendo es extenderle y masajeando con el rodillo para que se nos vaya haciendo una consistencia más plana y también queremos hacerlo grande. Queremos lograr un diámetro de 11 pulgadas. Esta es la que yo formé pero también es dependiendo de tu molde para pie porque lo que queremos hacer es cubrirlo totalmente así que lo que vas a hacer es agarrar tu molde que tú tienes y lo vas a medir a ver si está bien y si es que cubre quiere decir que ya. Entonces como tip te doy puedes agarrar tu rodillo y envolver tu masa y posteriormente ya nada más la cargas y la pones en tu molde y así ya la vas acomodando y la decoras como tú prefieras. También te aconsejo que puedes utilizar otra harina que no sea harina de trigo integral para hacer tu corteza. Esta puede ser de quinoa, de arroz, de garbanzo o incluso también puedes utilizar harina de almendras y de igual manera te va a quedar bien tu corteza. Ahora yo estoy utilizando un molde antiadherente pero si tú no tienes uno de estos pues simplemente ponle poquito aceite de coco y ponle harina también pero pues nuestra corteza también ya tiene aceite de coco así que es muy poco probable que se te vaya a pegar. Ahora corte un pedazo de papel antiadherente de este que está engrasado pero también puede ser papel de aluminio y lo que vamos a hacer es acomodarlo muy bien sobre nuestro pie para agregarle unas pesas de pie. Si tú no tienes estas que son especiales de cerámica pues simplemente puedes utilizar algo pesado como garbanzos, frijoles o alguna otra legumbre y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno precalentado por 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Lo que queremos hacer es que se cocine un poco esta corteza y posteriormente lo sacaremos del horno. Una vez transcurrido este tiempo pues lo vamos a quitar las pesas y como puedes observar ya está durita la corteza ya hasta a mí se me desmoldó y agarro su forma pero en el centro le quedó un poquito humedecito y no está doradito entonces vamos a esperar a que se enfríe unos minutitos y posteriormente lo metemos al horno otra vez de unos 15 a 20 minutos hasta que nuestra corteza esté doradita así como puedes observar que está esta. Ahora sí ha llegado a nuestra etapa final que es hacer el relleno de nuestro pie y para esto estaremos necesitando dos tazas de puré de calabaza, también estaremos utilizando dos tercios de taza de azúcar de coco o también puede ser azúcar de caña o de la que tú quieras que no sea refinada. Esto dependerá del azúcar según la calabaza porque hay calabazas que son dulces y hay otras que son menos así que puedes jugar con la cantidad. También estaremos utilizando una taza de tofu silken suave y este será sin líquido, una cucharada de nuez moscavada rallada, también estaremos utilizando un cuarto cucharadita de sal fina, dos cucharadas de fécula de maíz. En México hay una marca de esta que se llama maicena, esta también es fécula de maíz, en inglés es conocida como corn stretch y también estaremos utilizando media cucharadita de extracto de vainilla. También estaremos utilizando canela al gusto. Ahora lo siguiente que haremos será poner todo en nuestra procesadora hasta que quede totalmente mezclado y realmente tiene que quedar bien mezclado, si no tienes una procesadora también lo puedes hacer en la licuadora y esta es la consistencia que queda una vez que ya todo está bien mezclado y una vez que ya está listo pues lo vertimos a nuestro paella, nuestra corteza que ya habíamos hecho y la corteza tiene que estar fría y simplemente pues lo extendemos todo y lo aplanamos como nosotros queramos hasta que quede bien y lo queremos será ponerlo en nuestro horno precalentado a 350 grados Fahrenheit de 40 a 45 minutos o hasta que esté totalmente firme y como puedes ver en este paella cambió el color y también se siente firme entonces quiere decir que ya está y posteriormente lo dejamos a temperatura ambiente que se enfríe ya te lo puedes comer así una vez que esté frío a temperatura ambiente o lo puedes poner en el refrigerador por durante dos horas para que esté más frío eso es cuestión de gustos y ya está listo nuestro paella ahora ha llegado a la parte más difícil para mí que es probar quiero que vean cómo está la corteza cómo se siente está firme así tiene que quedar firme pero está suavecito ahora lo voy a probar a ver qué tal sale este ok ahí va fíjense cómo entre el tenedor de tan suavecito que está también bueno quiero contarles que la parte de aquí está crujiente entonces se siente lo que es la galleta se siente rico y ese contraste entre que está muy suavecito la parte del pie está delicioso y luego todos los sabores los va sintiendo como que de repente sientes la galleta y luego de repente sientes la calabaza pero de repente sientes así como bien suavecito como el mousse así del pie está del y del y delicioso está pero delicioso está bien bueno está delicioso esta receta de verdad les prometo que no se van a arrepentir háganla sorprendan a sus familias y bueno pues si les ha gustado este vídeo no olviden regalarme un like suscribirse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y activar la notificación y les deseo mucho amor mucha felicidad mucha abundancia mucha prosperidad como siempre los adoro los quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye